Ay papá, seguimos cantando, seguimos cantando Esa bella chica y mimo, del año 99 A mi, recordando yo los años de esa función Escuché a mi amigo los tristes lamentos de mi corazón Si me ves llorando lloro porque sufro una cruel decepción Yo tenía una novia que con el alma le traje mi amor Y ahora me ha dejado solo y sin cariño y lleno de dolor No entregué mi vida y yo juré adorarla como manda a Dios Y entre mis promesas y dorados sueños vivíamos los dos Mas un día me dijo que ya no quería conmigo seguir Que tenía otro dueño aquí por la iglesia y ya se iba a unir Y así fue un compadre que ayer en el sueño ya se casó Y a las ocho y medio de la santa iglesia yo la vi salir Decida de blanco, felicidad y sueño junto a mi pasó Loco de tormento, lleno de angustia, le quise decir No ves lo que hace que no ves como pagas a quien te adoró No ves que me dejas y ver que mi vida te pertenecía Hoy todo ha pasado y no es un que de ella he vuelto a saber Me duele mi amiga perdone si lloro por esa mujer No entiendo por qué la vida nos tiene que separar Porque siempre hay un motivo para no sentirse mal Yo sé que te encuentras lejos y que no piensas volver Pero yo te pido, vuelve, venga hasta mi padecer Hace tiempo que te fuiste, dejándome este dolor Aún yo guardo aquí en mi pecho, alguien que muere de amor Vuelve por favor, vuelve Mira que me muero de amor Ay mira que me falta todo Si no tengo tu calor Vuelve por favor, vuelve Que sin ti no sé vivir Sin ti mi alma se enferma Y no puedo ser feliz Seguimos, seguimos con esta bachata Ahí está buena Esta bachata que baja En torsos tonitos mayor Y se dice, dice, dice Ha llegado la hora Mañana te vas de mi lado mi amor DJ B. Redholm, in the mix Lleva a los muchachos Y yo aquí me quedo Solo y con este botón Tu madre te hizo viajar A ti te lleva Pero arruino mi vida No sé que ya sea culpable Pero es que no tengo una maledita visa La distancia es muy mala Aquí solo estoy Dime que piensas tú Conforme a una llamada O a veces mirarte Por este Facebook Maldita residencia La que te lleva Para el norte Hoy tú te vas solita Y yo me quedo aquí Entonces Maldita residencia La que se abuso En mi destino Maldita residencia Maldita residencia Maldita residencia Estoy secuestrado entre tus brazos Y aunque parezca extraño soy voluntario Pues me siento adicto a tu belleza Y no quiero ser ya liberado ¿Cuánto pides tú por liberarme? Te voy a dar el triple por quedarme Atrapado en la cárcel de tu amor Sin que nadie pueda liberarme ¿Cómo dice esta vaina, mamá? ¿Por qué me pidas perdón? Canta, mami DJ B. Berón, in the mix Ay, mamá ¿Por qué me pidas perdón? Ponme tú la condición otra vez ¿Por qué me pidas perdón? 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 Ponme tú la condición ¿Por qué me pidas perdón? Ay, carajo, compadre Tanta bachata que está buena Pa' beber Pa' beber Ja, ja, ja Ay, la vida, ay, la vida Esto va, esto mayor ¿Por qué me pidas perdón? ¿Por qué me pidas perdón? Dice, compadre, compadre Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresar No te vas a quedar con ello Y no creas Que es una sola cosa Son tantas cosas Y entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Venga a mí Revuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Te respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Y es por eso Que hoy te reclamo Porque vivir sin ti No puedo Y sé que tienes En tus manos Lo que es mío Solo mío Lo que me pertenece Sí señor